El video definitivo de Janet McCordy ¿Por qué se siente bien que su madre haya muerto? Hola internet, sé que la salida de este libro ya tiene tiempo Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes no lee Si les soy honesto, yo tampoco Solo termine este libro para poder hacer un video al respecto La única razón válida para terminar un libro Aún así, sí he estado leyendo más estos últimos días Pero no venimos aquí para hablar acerca de mis hábitos de lectura Sino para hablar acerca de Janet McCordy Y todas las personas que salen en este pinche libro El título, me alegro que mi madre haya muerto Bastante controversial Pero al final lo entiendes todo Siempre fue mal ¿Qué pasó con Dan Schneider? ¿Qué pasó con Miranda Cosgrove? ¿Realmente fue tan malo actuar en iCarly? ¿Por qué Janet no decidió salir en el reboot del show? Se peleó con Ariana Grande Y bueno, pues también porque se alegra de que su madre haya muerto Eso y más hablaremos en este video Iniciaremos con el contexto Si ustedes vivieron una infancia cuando aún las personas veían televisión Recordarán el show de iCarly Un éxito con un total de 97 episodios y 6 temporadas Estelarizado por Spencer, por Gibby, por Carly y por Sam y por Freddy El show trataba de estos güeyes que estaban haciendo un web show Así le decían en esa época al internet Y aunque al inicio sí la temática abarcaba lo que involucra pues internet y hacer contenido siendo un mocoso Después esto se transformó De repente ya hubo romance De repente hubo viajes a Japón Y One Direction En algún punto también sale One Direction Al día de hoy sigo esperando que regresen Después de que terminara iCarly también estaba otro show llamado Victorious Que también terminó Entonces decidieron hacer un spin-off de dos personajes de estas series Serían Sam Que es actuado por Janet McCurdy Y Kat Que es actuada por pues Ariana Grande Que se terminó convirtiendo en alguien muy grande ¿no? Como su nombre Aunque si les soy honesto yo ya no vi esta serie Yo ya estaba en la prepa valiendo verlo Y no tenía tiempo para ver tele O para que me interesara Ya tampoco me interesaba realmente Pero obvio conozco a Ariana Grande He escuchado su música Y pues también conozco acerca de la polémica Que según el show terminó Porque Janet sentía envidia de que Ariana Grande ganara más que ella Cosa que se desmiente en el libro Pero no del todo Pero se desmiente en el libro Realmente no terminó el show por eso Me imagino que fue uno de los factores Una vez terminado el show Ya nadie supo que sucedía con Janet Por ahí salió en un show de televisión Y también tuvo una carrera como cantante Pero muy desaparecida Vaya no tuvo tanto éxito Y todos seguimos con nuestras vidas Hasta que hubo un movimiento en Estados Unidos Conocido como Me Too Donde funaron a muchos productores de cine A mucha gente involucrada en Hollywood Con casos relacionados a abuso De índole sexual También acoso sexual Este muchas cosas malas y turbias Que salieron en esa época Y una de las personas de las cuales se habló Durante esta época fue Nada más y nada menos que Dan Schneider Productor, escritor y director De los shows más famosos de Nickelodeon En la época de los 2000 Entre las acusaciones que sí se hicieron Estuvieron las de Amanda Bynes Una actriz de hace mucho Empezó a tuitear un buen de insinuaciones Acerca de las actitudes que tenía Dan con ella Cuando era solo una niña Y también el video muy perturbador De la misma Janet Que bueno, se los voy a dejar para que lo vean Al final todo esto no hubo nada tangible No hubo pruebas o un despido Un arresto, algo por el estilo Simplemente él dejara de trabajar en Nickelodeon Por razones pues que nunca se aclararon Pero todos sabíamos por dentro por qué Después pasó el tiempo Y hubo rumores de un reboot de iCarly Extrañamente en todos los personajes Que ya estaban confirmados El personaje de Sam no iba a aparecer Esto hizo que muchas personas tuvieran dudas Sobre por qué acaso se peleó con alguien Acaso sufría algún tipo de depresión O problema mental O inclusive sucedió algo en Nickelodeon Que la haya traumado No sabíamos nada, no teníamos idea de nada Solo estábamos especulando Hasta que sacó su libro este año Un libro bueno, la verdad se lo recomendaría Nos habla acerca de su relación con su mamá Quien padecía cáncer Tocando temas muy interesantes Como los padres tóxicos La explotación de niños en el mundo del entretenimiento Desórdenes alimenticios Y la santificación, por así decirlo De padres y también de madres Y también de personas que tienen algún tipo de enfermedad Como la sociedad inmediatamente Las toma como personas buenas A pesar de que no lo sean Además de chismecito Mucho chismecito Porque también el que tengas una enfermedad No necesariamente De hecho no te hace una mejor persona Ni siquiera necesariamente Es lógico Repito, se idealiza mucho a los padres En especial a la madre Y a las personas que sufren enfermedades En su núcleo este libro trata de ilustrarnos Que una madre A pesar de que tenga cáncer A pesar de ser madre A per se También puede ser un ser humano detestable Un libro muy personal No digo que cambiara tu vida Ni sea algo trascendental O que incluso sea difícil de leer O complicado o profundo No, para nada de eso Te ayudará a reflexionar temas Como los que ya dije Ahora si, iniciemos con el análisis La familia La familia La familia de mamá, papá Y tres hermanos Además de vivir también Con sus abuelos maternos Y por lo que cuenta en su libro La casa era un caos Desordenada Con mucha gente Viviendo en un mismo espacio Nos ilustra todo el desorden Con el que vivía En general Todos los días Y también practicaba La religión mormona Una religión bastante Conservadora Con muchas tradiciones Y muy inflexible Van a misa semanalmente Y en general La dinámica familiar Era bastante disfuncional Muchas decisiones de la familia Giraban en torno a la mamá Quien sobrevivió de cáncer Y casi fallece Cuando Janet solo tenía dos años Esto fue algo que se le quedó Muy en la cabeza Y también algo que la mamá Se encargaba de Restregárselos en la cara Cada que podía No, esto no está mal Pero pues sí Incluso en el libro Explica que llegaba a ser Algo incómodo El ambiente en sí Era un poco negativo Porque se sabía que En cualquier momento Pues su madre podría fallecer Y eso claro Es algo que Te entristece Y no puedes estar tranquilo En ningún momento Además de que como toda familia Tenía otros problemas Como la falta de dinero Muchas tensiones Peleas Aunque sí No es una familia así Extrema Vaya con una Pobres extrema Que vivieran en la calle O que se Hubiera abusos O violencia O sea Sí había violencia Pero no a un grado Mayor Si no era un buen ambiente En donde pues Crecer Casi no habla De esta relación Que tuvo con sus hermanos En el libro Por conforme Iba avanzando su vida E iba adentrándose Más a lo que es la actuación Pues tenía menos tiempo Para pasar con su familia Y con sus hermanos Realmente eran como NPCs Que estaban ahí Simplemente cuando su mamá Se iba al hospital Pues ahí los veía Y ya Lo más remarcable Y digo esto Con todas las comillas En el universo Era que su mamá Lo obligaba a bañarse Enfrente de su hermano Que él tenía 16 Y ella a 11 años Sí Remarcable Lo que la unía Con sus hermanos Era que pues Se preocupaban por su mamá Aunque su mamá No quería todos sus hermanos Por igual Y tenía una relación Más especial Con Janet Bueno sí sí O sea se ve en el libro Y repito No se habla mucho De ellos en el libro Solo anécdotas En el hospital Algo así como De que estuvieran Incluso en momentos difíciles Más allá de la enfermedad De su mamá O que platicaran O que salieran Hay un tipo de convivencia Sí por lo que nos cuenta En el libro Quién sabe Tal vez sí lo hay Pero pues Yo no sé Así que realmente No hay mucho que decir de ellos El abuelo parece Como la persona Más apegada De toda la familia A la realidad Era quien se daba cuenta Que su nieta No estaba creciendo Como una niña normal Y que pues Realmente eso le costaría Además de que fue Quien notó Que podría tener Un trastorno Obsesivo compulsivo Y en general Después del fallecimiento De su mamá No era una persona Que le reclamara Las cosas que hacía Lo cual se agradece mucho En su familia Por otro lado Su abuela Su abuela sí Era bastante molesta O por lo menos Desde la parte Que nos habla ella Y era como una cadenita Su abuela juzgaba mucho A su mamá Su mamá Terminó juzgándola Mucho a ella Y en el libro Y en el libro Solo se nos narra Después de que muere su hija Como ella trataba De acercarse a su nieta Pero de una manera Bastante molesta Y tóxica Reclamándole Incluso diciéndole Groserías Reclamaba de que no la llamaba Le llamaba en momentos Inoportunos Y además Se enojaba de que no le contestara Si estaba llamando En un momento inoportuno Más allá de eso Realmente tampoco influye En quien es ella Como persona Y solo está ahí Molestando Literalmente Él tiene uno de los Plot twists más grandes En todo el libro En el cual yo literal Quedé Se nos revela al final Que no es Bueno cerca del final Que no es su papá biológico Esta persona con la cual creció Esta persona con la cual cuidó A su mamá Esta persona que fue maltratada Físicamente por su mamá No era su libro No era su libro No era su padre biológico Cuando lees esto Pues como que Realmente tiene sentido Pero no tiene sentido Pero tiene sentido Porque nunca se preocupó Más allá Con sus hijos O por lo menos Así se ve Y hasta en ciertos puntos Si sientes lástima por él Porque es maltratado Le reclaman Que no sirve para nada Le reclaman por dinero A pesar de que tiene doble turno Lo tratan mal Y al final La mamá Le dice a los demás hijos Que ya no tienen permitido Decirle papá Que le digan Dave O no sé cómo se llama Entonces si era muy menospreciado Ahora No queda claro Si él todo el tiempo Sabía que no era El papá biológico De los niños O si lo supo al final O si tenía algún tipo De sospecha Y después la confirmó O sea no se sabe Aún así me puedo imaginar Que él Repito Tenía algún tipo De sospecha Son ese tipo de cosas Que a lo mejor No está certero Pero te lo puedes imaginar Y yo creo que él Se imaginaba Que estos niños No eran sus hijos No lo muestran Como este hombre Que sufre mucho Que es muy miserable Realmente Y que no sé cómo No sé cómo Le hizo para soportar A su esposa Y la vida Que estaba llevando Entonces pues no sé Me interesaría más Un libro Desde su perspectiva Una serie Haga una serie De Netflix Por favor Ahora sí lo bueno La mamá No sé ni por dónde Iniciar Manipuladora Inestable Narcisista Agresiva Genuinamente Era un ser humano Detestable En paz descanse Es que sí es el tema Del libro Y creo que sí Lo ejemplifica muy bien Aunque también Por eso mismo Y es una queja Que después me voy a decir La más al final Del video Si te la pintan Casi como un villano De una película De una serie Todos estos aspectos Negativos Te los pone ahí No hay algo Que hubiera hecho O que hubiera puesto En el libro Para que no sea Vista como Un ser humano Detestable Porque claramente Nadie puede ser tan malo Ni nadie puede ser tan bueno Siempre hay Este Saben Nadie es así No es la vida en real No es así Siempre hay grises Y este libro Se encarga muy bien De que veas Que esta persona Es mala Entiendo que es el punto Del libro Y tiene que ser así Para que pues Tenga sentido El título Y para que tenga sentido El que ella Se sienta libre De su madre Pero no vemos Toda la historia De ella Aún así Pues sí O sea Por lo que se ve En el libro Es muy mierda Y aún así Aunque no den Todo el big picture De todo lo que hizo Las cosas que narran En el libro Son suficientes Para que te des cuenta De que es un ser humano Muy horrible Porque al fin y al cabo Uno creería que una mamá Con cáncer Puede ser el ser más puro Con las más nobles intenciones Pero no es así Este Y digo repito Exagera tal vez Un poco en pintártelo Como que no Güey No es así Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Lo primero que se dice De su relación Y en sí De ella Como persona Es que ella Quería ser actriz Simplemente que no la dejaron Ser actriz No pudo cumplir ese sueño Y desde una edad Muy temprana Ya le estaba metiendo Las ideas a Janet De que tal vez Debería ser actriz De que la vida De las actrices Es muy buena Que es algo que ella Debería querer Y es algo que debería aspirar Y digo Está bien salpicar A tus hijos Con tus sueños Con las cosas Que te apasionan Pero ya obligarlos Es otra cosa Puedes mostrarles el camino Y si no les gusta Pues está bien Pero ella los obligaba Lo obligaba A ella Y a un hermano Pero su hermano no tanto Y ella siendo una niña Pues fue muy fácilmente De influenciar Aparte De que estaba muy consciente De que en cualquier momento Su mamá se podía morir De que el cáncer Podría regresar Eso hacía que Ella tuviera una necesidad De satisfacer Todo lo que su mamá dijera Desde niña Así vivió Toda su vida Ya que su mamá Los chantajeaba emocionalmente Chantaqueaba a sus hijos Semanalmente Les ponía cintas de videos Para recordarles Que se iba a morir Si eso no es manipulación emocional Realmente no sé Qué otra cosa sería Si se muestra Que usaba el cáncer Para manipular a las personas O sea Desde con sus hijos Con su familia en general Hasta con personas desconocidas Cuando iba a pedir papeles Para Janet Pues se encargaba De decir que tenía cáncer Para que pasara primero O para que tuviera Ese tipo de atención especial Que ojo No estoy diciendo Que no deberían recibir Un tipo de atención especial A una persona con una enfermedad Sin embargo Que se use para manipular Emocionalmente A seres cercanos Queridos Pues sí se me hace Un poco mierda No realmente lo es No es que no lo sea Hay muchos aspectos De su vida Que nos ilustra El por qué Desde la infancia Pero lo más difícil Para ella Sin duda Aparte de tener una mamá Que tiene una enfermedad Así Y que claramente No está estable mentalmente Otra cosa Es que fue Empujada al mundo Del entretenimiento Desde una edad Muy temprana Y se podría decir Que todos sus problemas En general Después A una edad adulta Se deben a eso La parte de las apariencias Cuando era rechazada Por un papel Cuando se le cuestionaba Cerca de su belleza Frente a otras niñas Ella creció Con un gran complejo De inseguridad Enorme Que era alimentado Aún más por su mamá Fijándose demasiado En el aspecto físico De su hija Y claro Es normal Como actor Que tengas que cuidar Tu aspecto físico Pero que un niño Se tenga que preocupar Por esas cosas Claramente es algo Que no debe estar sucediendo Y que te termina Jodiendo a largo plazo Janet realmente No estaba segura Si lo que quería dedicarse Era actuar A pesar de que Su mamá la llevaba a clase Su mamá estaba De todo el momento presente Incluso recordándole Lo bueno que debe ser Esa vida Ella no estaba segura Pero por la presión De su mamá Eventualmente Cayó a tomar Esa decisión De continuar En una entrevista Después del libro Nos dice De que pues Realmente Todo el mundo Del entretenimiento Y de los niños Actores Debe de ser visto Más por la sociedad Ya que los niños No están conscientes De todo lo que Se están involucrando Y en sus palabras Es un juego De grandes Jugado por niños Un juego Que nunca van a ganar Y bueno Al Janet ser buena Siendo actriz O por lo menos Competente Se terminó Convirtiendo En una bola de nieve Ya que después Ya no pudo salir De esto En lo cual Se metió Siendo una niña De esta decisión Que tuvo Porque el sustento De su familia Fue ella Fue el trabajo Que ella hacía No había ido a la universidad No había trabajado Nunca en su vida Lo único que sabía hacer Era actuar Así que llegó Un punto En el que ya no podía Hacer otra cosa Más que Seguir actuando Cosa que le hacía Muy infeliz Actualmente Pues ya no es actriz Por su salud mental Y porque se dio cuenta Después de la muerte De su mamá Que no quería ser actriz No sé que tan común Que llegue a ese extremo En el cual Algún padre O alguna madre Cumpla Esos sueños frustrados Con sus hijos Cosas que no pudo realizar De joven O cosas que Quiere realizar O que quiso En algún momento Y que tuvo que poner Una pausa Lo saque Con sus hijos No hagan eso Amigos Si ustedes Tienen hijos En un futuro Como de las peores Cosas que pueden hacer Digo Pueden compartirle Esos momentos Pueden compartirle Sus pasiones Pero ya obligarlos Es otra cosa Y yo le extrapolo Más a lo que he visto Más Y que me he dado cuenta Más que los padres Que obligan a los hijos A hacer cosas Que ellos quieren A huevo hacer Para su futuro Para tomar una decisión A la hora de decidir Una carrera Para incluso Tomar la decisión De ir a la universidad O cosas así Tal vez tú como hijo No quieres ir a la universidad Y te obligan a eso Y no está bien No está bien que decidan Lo que tú quieras hacer De tu vida Al fin y al cabo Es tu vida Tú eres quien decide Tú eres quien sufre Las consecuencias Y tú eres quien va A seguir adelante Todo el tiempo Nada más tú No tus papás No tus familiares No tus abuelos No tus hermanos No tu novio No nadie Es una decisión Que tú tienes que tomar Y eso con todo en la vida O sea Eso no solo Se debe quedar ahí Sino se debe extrapolar Claro Es bueno tomar consejos Es bueno Escuchar a las personas Que tienen que decir Ver otros puntos de vista Pero al final Quien toma las decisiones Eres tú Es un ejemplo Bastante extremo De alguien Que lamentablemente Esto fue desde niño Entonces no tenía Algún tipo de noción Cuando creció Pudo tal vez Haber decidido Distinto Pero también Ya estaba muy metida Y tenía esto emocional Que la ligaba Con su madre Que su madre Era quien a huevo Quería que Trabajara en esto Así que pues sí Aunque es un caso Relativamente especial También lo podemos usar Nosotros Para poder alejarnos De estas personas Que a lo mejor Puede que tengan Buenas intenciones Ok Pero cuando ya notes Que simplemente Te está haciendo daño Y que no es sano Que sigas adelante Pues tal vez Es hora de mandar Toda la chingada Esto fue una combinación De uno Permanecer en el mundo Del entretenimiento Y dos Pues también El que su mamá La haya metido A eso Y suena Muy loco Y suena Muy Pues horrible Generalmente Los padres Pues te ayudan Cuando tienes Algún tipo de De situación De esta índole Pero no La mamá de ella Fue quien le enseñó Fue quien la incentivó Incluso A la anorexia Todo esto Desde una edad Muy temprana Nos cuenta Que a los 11 años Notó que uno De sus senos Estaba creciendo Y esto la asustó Porque pues pensó Que era cáncer Y que el mundo Se le vino abajo O sea Creo que La persona Que tiene un familiar Que sufrió esto Pues también Está muy consciente De que puede que sea Hereditario Y esto es algo Que ella tenía mucho miedo Que le sucediera Más a esa edad Al ir al cuarto De su mamá Ella se da cuenta Que realmente nada más Era que simplemente Se estaba desarrollando Janet no quería desarrollarse Janet no quería crecer Quería quedarse como una niña Porque su mamá Todo el tiempo Le repetía Que las personas Que aparentan Una edad menor A la que realmente tienen Pues consiguen mejores papeles Les va mejor En la industria Y pues esto hizo Que ella no quisiera crecer Porque sentía Que ya no iba a tener papeles Así que le compartió Un secreto Que ella le dijo El déficit calórico Con esto Ella ya no iba a crecer más Ahora ¿Qué es esto Del déficit calórico? Básicamente no comer A eso se redujo O comer muy poco Comer ensaladas Y ella se lo inculcó Desde niña Cuando una niña Está desarrollando Lo que necesita justamente Es comerlo Claro no en exceso No también cosas sanas Y en general Una dieta balanceada Todos Todos Pero si su mamá Su mamá fue quien La llevó ese camino Que después Lo que inició Como anorexia Se terminó Convirtiendo en bulimia Más adelante Y algo que tiene la bulimia Es que Es muy engañosa El problema en general Es de que Tu cuerpo Quiere comer Claro O sea Es difícil Llevar un tipo de control Sobre todo Tan extremo Con la anorexia Empiezas a pensar En la bulimia Se te hace como una Alternativa Ya que pues Estás comiendo Pero pues también No estás comiendo Estás quitándote eso Inmediatamente cuando Te purgas Así que se puede volver Incluso en algo Adictivo Y algo que Te jode demasiado Te jode los dientes Te jode la garganta Te jode el estómago Te jode Te jode muchas cosas Así que Termina siendo peor Si se puede decirlo Realmente tener anorexia Y tener bulimia Es de las peores cosas Y se ilustra muy bien En este libro Si tú has sufrido O has pasado O has pensado Algo similar Relacionado a Algún trastorno alimenticio Este libro te va a ayudar Como para no sentirte tan solo Y también incluso Entender ciertas cosas Que a lo mejor No te No No puedes entender Algo que a mi me sorprendió Es esta manera En la cual Las personas que tienen Estos trastornos Ven a la comida No ven a un taco Como un taco Sino como una bola De grasa Con calorías Que les da asco Incluso el pensarlo Igual se les antoja No se si me explico No ven una galleta Ven calorías No ven una hamburguesa Ven una bomba Horrible Que después Tienen que sacar Así que dejan de disfrutar La comida Algo que como humanos Es simplemente delicioso Incluso entorpeciendo Ciertas interacciones Sociales entre amigos Cuando van a comer Aquí queda muy claro Al final del libro Cuando ya realmente Está en un proceso Para superar la bulimia Llevaba tres años Vomitando diario Tres años O sea No me imagino Ni como quedó Su garganta Ni sus dientes Pero pues estaba saliendo De eso Con ayuda de una clínica Que si sufren En algún tipo De esos trastornos Pues inmediatamente Deben ir a una clínica Así que nos narra En su cumpleaños Como está en Disneyland Con Miranda Cosgrove Se están echando Unas papitas Ella está comiendo Una ensalada Para no sentirse culpable Y mientras una conversación Con una persona Debería ser nada más Pensar en que hablar O pensar Estando en Disneyland A que juego Nos vamos a subir Que vamos a comprar Cosas normales Lo que Janet está pensando Le está dando ansiedad El comer Le está dando ansiedad Las calorías Que tienen las papitas Le está dando ansiedad El tener que aparentar Que no está teniendo Un ataque de ansiedad Solo porque Miranda se está comiendo Unas papitas Todo eso está En su cabeza Mientras solo están En un parque de diversiones Comiendo O sea Si termina Jodiéndote demasiado Psicológicamente Mentalmente Tu relación con la comida Tu relación con las personas Tu relación contigo mismo Así que No vale la pena Para nada Entrar en esos mundos Y también Lo digo desde una perspectiva Personal No vale la pena Lo feo de la situación De Janet Fue que Como su mamá La inculcó En el mundo De la anorexia Se convirtió En un lazo En un vínculo especial O sea Hacían dieta juntas Comían juntas Lo que Lo que iban a pedir O sea Se terminó convirtiendo En algo de ellas No sé si me explico Como cuando tienes algo Con tu papá Con tu mamá De que no se les gusta Cierta serie O cierta novela Bueno lo de ellas Era la anorexia Compartían eso Se convirtió En un vínculo Y repito Fue algo que le costó Mucho trabajo quitarse Que no sé Cómo vaya con eso Al final queda En que va a una clínica Y en que va mejorando Pero como tal Yo creo que es algo Con lo que luchas Por mucho tiempo Más si lo tuvo Desde los 11 años Otro punto De esta interacción Relacionada A la apariencia física Es justamente El tener un familiar Un ser querido Un ser cercano Que constantemente Critique tu físico Es un dolor de huevos Generalmente O sea Se los digo así Mándenlos a la verga Amigos Nadie debe de juzgarlos Por su apariencia física Ni hacerlos sentir incómodos Porque repito No falta la persona Que vas a una comida Vas a una reunión Y te empieza a decir Güey que pedo ¿Por qué subiste de peso? Güey que pedo Te ves muy flaca A nadie le importa señora Nadie le pidió su opinión señora Si ustedes tienen familiares así Realmente Sepan diferenciarlo Y más que nada Aléjense De esa Presión O Traten de no hacerle Tanto caso A esas personas Siento yo que El criticar a alguien Por su aspecto físico Es como De las cosas más bajas En general Y cuando te lo dicen Y tú estás consciente De quién eres Es como de Pues claro Yo sé que soy así ¿Por qué me lo tienes que repetir? Es algo que me duele Es algo con lo que he nacido No sé Siento que los comentarios Relacionados al aspecto físico Son innecesarios Y lamentablemente En el mundo en el que estuvo Janet Pues muchos comentarios A su aspecto físico Ya sea en el trabajo Por personas Ahí mismo En su entorno cercano Y sobre todo por su mamá Ella terminó siendo muy Insegura Con cómo se ve Y con cómo debe de verse Y pues eso está Muy culero La verdad También siento Y he visto Y he notado Y en el libro también se nota Que esta Preocupación Por el aspecto físico Es algo que Le afecta más a las mujeres Que a los hombres A los hombres Se nos juzga por el físico Claro Pero no es como que Se nos defina O que incluso perdamos Oportunidades de trabajo O cosas más Heavis Por cómo nos veamos O sea Un hombre puede ser feo Y puede Puede seguir con su vida Pero una mujer Que sea fea Y Le cuestionan muchas cosas Es una vida más difícil Y es muy feo Es muy feo En general O sea Creo que no es la palabra Pero pues la situación Está muy de la verga Para las mujeres Más que para los hombres En cuanto a esto De juzgarte Por tu aspecto físico Estos eran los puntos importantes Que hablar Acerca de su etapa Antes de iCarly Y después de iCarly Realmente Este Todos los problemas Ya sea desde la Desde el aspecto De sus trastornos alimenticios Pues fueron evolucionando Con el tiempo Y más cuando entró iCarly Este fue un antes y después Para ella Para su carrera Claramente Al ser tan exitoso Este show Todos la reconocían En la calle Ganaba más dinero Y esto Esto de la fama Lo vamos a retomar Otra vez al final En las cosas que no me gustan De este libro Pero pues Esa fue su vida En iCarly No te habla tanto De cómo trabajó En iCarly Más bien te habla De cómo fue Su consecuencia De trabajar en iCarly En su vida No habla de sus compañeros Más que de Miranda Quien la pone en un pedestal A una chica cool En alguien que ella Siempre admiró Y que pues Veía como Oh por dios Quisiera ser su amiga Así te muestran A la relación Que tuvo Miranda Y Janet Desde un inicio Que aunque a pesar De que su mamá La mamá de Janet Que se llama Debra No quería que Se acercara a Miranda Porque ella no cree en Dios Cosas de mormones Aún así terminaron Siendo buenas amigas Y esta relación Siguió A pesar O sea Terminando iCarly Aún así Esta relación siguió Y eso se me hace muy bonito Miranda estuvo En ella Con sus problemas De bulimia Estuvo con ella Cuando tuvo que Ir con su papá biológico Y en general Estuvo con ella Siempre los momentos Difíciles En los que pues Tenía la confianza De tener a alguien cerca Miranda fue una De las personas Que Janet siempre tuvo cerca Y que chido Que pues Hubiera tenido una amistad Nacida En un mundo Que ella terminaba Que ella odiaba Así llama A Dan Schneider Es Terrorifico Es aterrador No hay otra manera De explicar Como Te pones en los zapatos De ella Que uno Es una niña Que dos Depende mucho De lo que su mamá Quiera Que tres Su mamá Quiere que a huevos Sea famosa Que cuatro Está enfrente Un hombre Del cual depende Toda su carrera Que si lo haces enojar Que si dices algo Fuera de lugar Que si no Lo complaces Te puede joder Tu carrera De por vida O por lo menos Esa perspectiva Te la pone ella Vaya Él era una figura De poder Como te lo narras Y te hace sentir Muy vulnerable O sea Te pones en los zapatos De Jeanette Y pues si Estaba muy vulnerable Ante lo que hizo él Que realmente Tampoco Con ella No hizo nada Hablaremos Hablaré de lo que Ella nos cuenta Que Dan Schneider Hacía Promovía que los menores Bebieran alcohol Nos habla de que Los actores de Victorius Que todos tenían fiestas Y que se ponían borrachos Y que Dan Schneider Era quien También incitaba Ese comportamiento Que incluso Lo llegó a incitar Con ella También nos narra Un masaje Que le dio Que no era consensuado Pues la situación Era bastante incómoda Porque le estaba ofreciendo La oportunidad De hacer un spin off Entonces tienes A este hombre Director Con mucho poder Que te está haciendo Un masaje Sin que tú quieras Mientras te habla De un posible show En el cual tú estés Repito Te hace sentir Muy vulnerable Y te hace ver La posición En la cual Muchas actrices Estaban o están Otra cosa que nos habló Estando con Dan Schneider Era que pues Tenía que posar Con bikinis Con distintos bikinis Frente a él Y frente a muchas personas Del crew de Nickelodeon Y pues sí Este repito No nos da Una pista Cerca de algún Abuso O algo Que ella sepa Pero Poco que nos dice Nos hace ver Lo horrible Que es tener A este hombre Cerca de Cerca de menores Desde lo del alcohol Desde los toqueteos Desde la parte De los pies O sea Son cosas Que se añaden A una bola de nieve Y bueno No queda como Tan bien Después de que En el mismo libro Ella nos explica Que Nickelodeon Le ofreció 300 mil dólares Para que no hablara De nada De lo que sucedió Mientras grababa By Carly Mientras grababa Sam y Cat 300 mil dólares Es una suma Bastante fuerte Para todos Aún así Ella lo rechazó De lo cual Se siente muy orgullosa Y con ese mismo De que lo haya rechazado Ella puede hablar Abiertamente De este tipo De situaciones Que sucedieron Cuando grababa Nickelodeon Nos cuenta Como su primer beso Fue con el actor Que la hace de Freddy Mientras Todos la veían Mientras Le repetían Que hiciera la escena Mientras estaban grabando En todo momento Mientras todo el mundo Vio Su primer beso Así que Esa fue una experiencia Muy fea para ella Otra experiencia Que también fue Arruinada Por estar haciendo Un programa de televisión Fue la primera vez Que tuvo su menstruación Ya que todo el set Se enteró Y comentaban Acerca de la situación Fue algo desagradable Tener que exponer Esas partes De su vida En frente de todo el mundo En una grabación Llena de gente mayor Durante este periodo De iCarly Ella tuvo que irse A un apartamento La idea era dejarla Vivir sola Pero su madre Cual sanguijuela Se aferró a ella Terminó dejando A su esposo A sus otros hijos Para irse a vivir Con Janet El tiempo completo Los únicos respiros Que tenía De su mamá Era cuando salía de gira Gracias a su carrera De cantante Que también fue impulsada Por su mamá Fue idea de ella Aún así En estas giras Ella tenía que tener Una comunicación constante Con su mamá Cosa que la llevó A decir muchas mentiras De con quien estaba De que estaba haciendo Durante este periodo Estaba saliendo Con un hombre De 30 años Que encontró Adivinen donde En Nickelodeon El mejor lugar Para dejar a tus hijos Crecer Este si Estaba saliendo Con este señor De 30 Mientras ella tenía 18 Y pues todo esto Lo mantenía escondidas Hasta que un día Su mamá se enteró Gracias a unas fotografías De paparazzi Lo que llevó A un colapso En su relación Colapso en su mamá Cosa que se veía venir Pero pues No sé qué esperaba De su hija O sea Obviamente Si todo el tiempo Estás controlando No quieres que se acerque A ningún hombre Tenemos necesidades Las personas Estas necesidades Las mantenía ocultas De su madre Así que cuando se enteró Pues fue un gran pedo Durante estos años También el estado físico De su madre Fue deteriorándose Poco a poco Pero como tenía que esconderse Para vivir una vida Real Tomaba estas siedas Al hospital Y al que su mamá Estuviera alejada Como una oportunidad Para hacer lo que ella quiera Para estar alejada Y pensar en otras cosas Así que estos últimos años Realmente su relación Fue No fue buena Fue mala Y situaciones como la bulimia Y como el alcoholismo Que llegó a sufrir Pues fueron agravándose Más y más Ya que también El hecho de que tu mamá Esté en un hospital A pesar de que ella Haya sido una mala madre Con ella Aún así ella la amaba Y se nota ese cariño Que se tenían Así que estaba lidiando Con la pérdida gradual Que estaba teniendo de su mamá Con el no poder ser feliz Con su mamá Porque simplemente su mamá No podía estar cerca de ella Porque le estaba reclamando cosas No la dejaba hacer Entonces Simplemente Janet pasó estos últimos momentos De su vida lidiando Con emociones muy fuertes Y su manera de lidiarlo Fue con la bulimia Y fue con el alcoholismo Algo que tratan en este libro Y que se me olvidó decir En la parte de los trastornos alimenticios Con la parte de la bulimia Es que No solo es vomitar Sino es comer mucho Los llamados atracones Imagínense No comer por tres días Y de repente Ir a un buffet De todo lo que puedas comer Y atragantarte O incluso Aunque no hayas comido En unas horas Y tengas mucha hambre El ir a un lugar A comer mucho Pues genera Placer En tu cerebro Como que Te hace sentir bien Que viene una sensación De euforia Esto es aplicado A la bulimia En estos llamados atracones Que es lo mismo Es comer demasiado En mucha cantidad Y después vomitarlo Que es para lidiar Con este peso Que se le da a la comida Se sienten culpables Las personas Se sienten mal Se sienten Les da ansiedad El mero hecho El mero hecho de haber comido Tanto Entonces pues vomita Para poder lidiar Con situaciones emocionales Desde ir a unos premios Desde lo que le sucede Con su mamá Desde muchas cosas Lo que hacía Era vomitar Y bueno Comer mucho Y luego vomitar Ya era como su manera De lidiar con sus emociones Lo sé No es la manera más saludable Para nada No es la manera En la que nadie Debe lidiar con sus emociones Pero así lo hacía ella Y es un gran problema En general Para las personas Que tienen bulimia Pues si se convierte Como en una salida Como en una manera De poder hacerle frente A las emociones De su vida en general Y repito pues Busquen ayuda Si es que están pasando Por algo O conocen a alguien Es un tema Bastante feo Bastante serio No le deseo Que nadie esté En esa situación Pero bueno Antes de pasar Con el fallecimiento De su mamá Hablaremos de otro show En el que ella estuvo En Nickelodeon Que fue Sam y Cat A ella le prometieron Un spin off Solamente de Sam No se lo dieron A ella le prometieron También que iba a dirigir Algunos episodios De Sam y Cat Y no lo hizo Para ese punto La narración del libro Ya no te Ya no se Concentra tanto En su trabajo En Nickelodeon Sin embargo Si habla Que pues Ya no era feliz Actuando No quería estar ahí Y era más Una experiencia Terrible No solo para ella Sino para todos Los involucrados Estaba atrapada En este programa Estaba atrapada Con la enfermedad De su mamá Estaba atrapada En Nickelodeon Estaba atrapada En actuar Estaba atrapada En hacer un papel Que pues a ella Ya no le gustaba Estaba atrapada En la fama Que pues A ver repito Ya vamos a Ahondar eso En un futuro Al igual que el tema Con Ariana Grande Que también lo saca aquí Que es una envidia Que ella tenía Todo Todo lo relacionado Allá a su trabajo En esa época Hizo que odiara todo Que se volviera gruñona Que se volviera En alguien Que te la acercabas Y te mandaba a la mierda Este odio Se salpicó a personas Incluso con Ariana Grande Repito Pero pues esto Lo vamos a decir En las cosas Que no me gustaron del libro Y esa fue su etapa Básicamente en Sammy Cata Después de muchos momentos Donde ya Parecía Que ella iba a fallecer Cuando realmente sucedió No fue Un impacto En ese instante Tan grande Porque ya se habían preparado De alguna u otra manera Ella y sus familiares Nos cuenta que en el hospital Nadie lloró Simplemente Lidiaron con la situación De una manera callada Y en la cual pues ya Estaban más que preparados Y a pesar de que se ve Como un obstáculo Para su vida El perder a su mamá Si fue un gran golpe Para ella Porque perdió su brújula Perdió a la persona Que le decía que hacer Perdió a la persona Que la motivaba A tener aunque sea Una aspiración Perdió a la persona Que tenía que complacer Vio el sentido total Completo de su identidad Entonces entró En este ciclo De vomito Ahí fue cuando Llevó 10 años Seguidos diario Vomitando Y también cuando Entró en un alcoholismo Profundo Lo que la sacó De este hoyo Fue una relación Con un novio El cual vio Que tenía este problema De bulimia Y le dijo Pues si no lo curas Vamos a tener que terminar Porque yo quiero Que tú estés bien Esto la llevó A terapia Y en la terapia Pudo sacar Más situaciones Aunque después Dejó de ir a terapia Y después regresó A la clínica Y también El novio Lo dejó Porque pues se terminó Creyendo Jesucristo No les miento El que la haya empujado A ir a terapia Plantó una semilla De que algo Claramente estaba mal Con ella Y que claramente Tenía que mejorar De las sesiones De terapia Lo que más Me llamó la atención Fue esta parte En la cual Se le empezó A cuestionar Acerca de su niñez Y empezó A sacar estas cuestiones De que pues su mamá La metió A actuar Y entre la plática Salió Que realmente La causante Quien le enseñó A la anorexia En general Fue su misma mamá Algo que en ese momento De la terapia Algo que no había Internalizado O que no lo había Pensado tanto Pues le chocó Porque durante toda su vida Ella creyó Que su mamá Quería lo mejor Para ella Que a pesar de que Fuera dura O controladora O manipuladora O que la tratara mal Pues tenía buenas Intenciones Entonces cuando La terapeuta Le cuestionó Directamente Que realmente Lo que Lo que hacía su madre No era algo sano Al contrario Le había jodido Su vida Al meterla En la anorexia Pues simplemente Hubo un colapso Repito Basó toda su vida En el hecho De que su mamá Quería lo mejor Para ella Y no era así No era así No era la realidad No era así Y con esto Damos respuesta A si Ella debería sentirse bien Que su mamá Hubiera muerto Y te lo plantea Muy bien en el libro Yo creo que Si es un alivio Para ella Que o sea Suena mal Suena muy mal Pero si es un alivio Para ella Que su madre Hubiera muerto Porque Hubo muchas oportunidades Para cambiar Este Le mintió Con el hecho De quien era su papá Y nunca le dijo la verdad No había un momento En el que dijeras Bueno puede que Pida perdón Puede que cambie Puede que Puede que deje a su hija Ser su hija No Nunca hubo Esta preocupación Para mantener La relación cercana Estable Y que Janet pueda estar feliz Siendo ella O sea No se veía Una solución A su situación Si hubieran seguido Por el mismo camino O sea Si hubiera seguido Viviendo su mamá Muy probablemente Se hubiera empeorado O sea Ya ella estaba En un lugar feo Hubiera sido peor Porque no hubiera podido Encontrarse a sí misma Que le costó O sea Le costó incluso Llegar a los pasos Para eso Entonces Realmente Suena mal Pero si Le hizo bien Que su mamá Falleciera Claro que Ella también Te pone Que fue algo Muy doloroso Pero pues Que siendo muy objetivos Y siendo muy fríos El libro Tiene razón O sea El título del libro Tiene razón Ahora vamos Con lo que no me gustó Del libro Es muy favorecido a Janet Es obvio Pues ella lo hizo Que no quiere que Tal vez cosas malas Que haya hecho O situaciones Vistas desde otro punto de vista No suceden así Porque pues son las memorias De ella Y es como ella vio el mundo Y es que También repito La premisa del libro Que es Darse cuenta de que Es feliz Cuando su mamá haya muerto Como que Quiere que todos Llegamos a esa conclusión Aunque tiene más matices No solo es de que Su mamá es mala Para siempre O ella siempre fue una víctima O sea Yo me imagino que ella También hizo cosas malas No lo sé Ahora Una vez dicho esto Aunque tal vez Su mamá haya hecho cosas buenas O no se viera Todo el contexto Aún así Su mamá Si es una mierda O sea Si fue Por lo que hizo De orillarla Hacer algo que no quería hacer Y también por orillarla A problemas alimenticios Además de no tener Como una preocupación Por ella Al estar en Nickelodeon Pues sí O sea Se nota Que solo le importaba Que tuviera fama Y si fue una mala madre Si fue una mala madre Totalmente Y no No quita Que tenga razón El libro Pero aún así No están todos los matices Ah vaya Y no podemos saber La historia completa Solo leyendo este libro O sea Pues nos falta la perspectiva De todos los demás Implicados Así que pues Es lo que les puedo decir Que no me gusta el libro Pero la narrativa Va mucho para un lado Otra cosa que no me gustó O que no O que no sentí Honesta En esta memoria De Janet Fue justamente Su odio Odio a la fama Para poder justificar Que odia Que tenga Que la gente La reconozca Nos dice Que bueno A veces estaba No lo sé En un pleno ataque De ansiedad Y de repente Llegaba un fan Y le decía Este oye Sacaba un calcetín Con mantequilla Y golpeame O que Los fans en general Se le acercaban De una manera En la cual Se burlaban de ella Por el personaje Que interpretaba Que era Sam A ella al parecer No le gustaba Que los fans Se acercaran Además de que Nadie le decía Hola Janet Le decían El personaje Por el cual la conocen Que es Sam Pero este no se me hace Un argumento Como fuerte Para odiar a la fama Creo yo Que hubiera sido Más honesta Y decir que Simplemente Hay aspectos De ser reconocida Que no le gustan Y otros que si le gustan A lo mejor Poner en el libro Incluso un momento Donde ser reconocida Le hubiera ayudado Que de hecho Creo que si lo pone Pero también hace Esa notación Como de A veces A veces es bueno Ser reconocida Es como No lo sé Es muy contradictorio ¿Por qué? Porque una persona Que odia la fama Que odia ser reconocida Pues Uno No hace un libro De ella De toda su vida No se expone De esta manera Y dos Tampoco haría uso De polémica Nombrando a Ariana Grande Es que nombra a Ariana Grande Es nada más para decir En el capítulo De que bueno Pues Ariana Grande Me caía mal Porque pues era famosa Y faltaba a las grabaciones Y ya Entonces Eso en que Influye En el desarrollo del libro O en el desarrollo De ti como persona En el desarrollo De tus problemas No influía en nada Pudo no haber puesto A Ariana Grande En su libro Y el libro Hubiera estado Igual Perfecto Pero pone a Ariana Grande Porque sabe Que involucrando A una persona famosa Como ella Pues va a haber Gente que por el mismo morbo Va a querer leer el libro O por lo menos Así yo lo veo Se me hace muy innecesario El poner Ariana Grande En el libro Y siento yo Que solo fue una estrategia Para vender más Para crear más polémica Y justamente Pues si funcionó Porque mucha gente Fue a leer el libro Para ver más polémica Y vamos al punto Al punto anterior Si Tienes una persona Que odia la fama Porque entonces Haces este tipo De declaraciones En tu libro Para vender más Y para atacar De a gratis A una persona No lo sé Se me hace muy incongruente Siento yo Que hubiera sido Más honesta De decir Oye si me gusta La fama Si me gustan aspectos Si me gusta Que la gente me reconozca Y me gusta esto O sea que Es un aspecto Que a lo mejor No se hubiera visto bien Para el ojo público El aceptar Que le gusta Que sea reconocida Pero hubiera sido Más creíble Porque yo no le creo Nada Que no le guste La fama Que no le guste Esa parte De su carrera Como actriz Esa es mi opinión Y los aspectos Que no me gustaron Del libro En general Ahora Lo positivo Y en lo que puedo Concluir yo Es que si es muy valiente Lo que hizo El exponer Toda su vida privada A muchos desconocidos Es algo que No cualquier persona hace Porque también habla Muy en profundidad Acerca de De su sexualidad De sus problemas Emocionales De sus problemas Este Con estos trastornos Alimenticios Y eso no es fácil No es fácil Si dentro de sus Intenciones Fue hacer conciencia Acerca de Estas situaciones Que muchos chicos Muchas chicas Pasan Pues que bueno Y también fue muy Valiente también Por la parte De exponer A Nickelodeon Y el mensaje Del libro En si también Siento que es Algo saludable El que a través De ella Podamos decir No todos los padres Quieren lo mejor Para sus hijos Puede que los padres Sean mierdas Con sus hijos O que las intenciones Que tengan Aunque tal vez Puedan ser buenas Porque a lo mejor Dentro de las intenciones De su mamá misma El tener una estabilidad Económica Con su carrera El tener dinero Este Es una situación positiva Vaya no se va a morir De hambre Y va a ganar Mucho dinero Pero a costa De muchas cosas De no poder ser feliz Y no poder Incluso disfrutar La relación Que tenía con ella En sus últimos años De vida Pues si O sea Ese camino De los padres Que tal vez Si pueda tener Intenciones buenas En el fondo Te puede llevar a ti A un camino De miseria De problemas Psicológicos Físicos Mentales De todo tipo Vas a vivir Infeliz Si sigues ciegamente Lo que puede Que digan tus papás Y repito Puede que tengan Muy buenas intenciones O puede que No Al fin y al cabo No importa Tu tienes que decidir Y tu tienes que tener Esa libertad Y este libro Lo ejemplifica muy bien El que no tienes que Poner en un pedestal A los padres También tienen fallas Y también Es bueno a veces Alejarse de ellos Este No lo dice en el libro Pero también lo he visto En vivos Que he hecho Muchos de mis seguidores Tienen problemas Para decirle a sus papás Acerca de su sexualidad O cosas Entonces así Entonces repito A veces si es bueno Alejarse de la familia No siempre son buenos El libro hace un buen eco Para que todos Entendamos eso Y también En este caso especial Porque aparte de que es familiar Pues tiene una enfermedad El entender que no todas las personas Que tienen alguna enfermedad Pues o porque tengan una enfermedad Se les debe de Este De seguir ciegamente O aceptar que son buenas personas A per se Hay gente muy mierda Que tiene enfermedades Y no debe de ser una manera De cual a cual Te manipulen Creo que eso es lo que se queda Del libro Este Esta es la historia De Janet McCurdy Un análisis Porque también Profundizamos en varios temas Espero que les haya gustado Este video Si es así Dejen su like Es un video largo Es un video plática Y sería todo Nos vemos